¡Suscríbete al canal! Diferente. ¿Qué es gay? ¿Qué querés que haga con esto, ex? No tocar el estilo. ¿Qué estilo? Es lo que hay. Vos tendrías que aprender de tu hija. A ver si te conseguís un novio. Si la historia funciona, vos no pagarías comisión. Sí, cuando quieras. La felicita. No, pescar, qué sé yo. ¿Por qué te reí? Sí, me gusta pescar. No me río, me sorprende nada más. ¿Tenés novio? Sí, hace dos años. Bueno, ¿por qué no subimos a casa y te limpian la camisa? Mirá, no te quise manchar. Yo me lavo las manos. Es complicado. Viste, yo sé que hay un lugar donde no puedo llegar. ¿Y te casaste? No. Pero Flor, tengo razón. ¡Uy, Dios! Yo te pregunto de tu vida. ¿Pudiste vender la casa? Vine para pedirte que no me mandes más porquerías. ¿Qué sabes de mi vida? ¿Cómo que sabes de mi vida? No, ahí estamos acá en la serie. No lo supongo. Sin un amor a tu lado, mi vida, que te enseñe a sonreír. La dificultad de la pareja, la pelea. Sin un amor a tu lado, mi vida, que te enseñe a ser feliz. Tengo el tema del próximo libro, Daniel. La difunción del amor. La difunción del amor, mi vida, que te enseñe a ser feliz.